¿Qué tal? Buenas noches, Josep. ¿Bien? Aquí estamos. Ando por la calle hoy yo. ¿Sí? Sí, aledaños del Bernabéu. Pero cuando estaba Messi marcando goles, ¿no? No, 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 eso lo he visto luego. ¿Qué te pareció Messi? Ha hecho un partidazo, la verdad. Ha hecho un partidazo. Aunque no creo que para hablar bien de Messi haya que desmerecer a Cristiano, que normalmente se suele caer, sobre todo porque... Joder, el otro día hemos visto un partido en Sevilla contra un equipazo para mí que es en Sevilla y Cristiano ha hecho tres. Y cuando lo hacéis al revés, cuando utilizáis la comparativa al revés, ¿eso qué pasa? Vamos hablando de hoy, Carme. Ah, claro, que siempre hablamos del momento, no de la naranja mecánica de hace 40 años. Era un Bayern, el Bayern es un equipazo, pero hoy estaba bastante mermado. Vamos, yo creo que el Sevilla y el Bayern los puedes poner así, así, con lo cual el otro día hace tres Cristiano, hoy hace dos Messi, son dos súper extraterrestres y nada, los tenemos en la Liga Española. Tampoco creo que haya que darle más vueltas y volverse loco. Este argumento de desmerecer al rival también es tan manido. ¿Tú estás escuchando algo de lo que digo, Carme, o no? Porque es que te pones a hablar, tú tienes que le das al play, yo creo que le das al play y empiezas a hablar, yo he razonado. Perdona, yo le voy al play y empiezo a hablar utilizando la cabeza y escuchando el dele delante, cosa que a veces vosotros lo decís. Le he puesto en el haber a Messi, en el haber a Cristiano y en el debe a los dos, pero tú es que no razonas, tú repites un discurso que viene desde allí, desde Barcelona, lo repites, te emperas... Yo el discurso viene desde Barcelona porque vivo allí, a mí nadie me mete un discurso en la vera. Vives en Barcelona, en serio. A ver si a ti te pasa y a lo mejor te sientes que, a lo mejor estamos ahí los dos, pero no, a mí nadie me mete un discurso en la vena. ¿Ah, no? Lo llevo yo dentro y me lo trabajo yo solita. Acabo de decir que vienes desde Barcelona. Y tengo bastantes más años que tú y bastante más fútbol visto que tú, querido. ¿Ah, sí? Y tengo mucho oído por ti precisamente de desmerecer siempre a los rivales. No, ha hecho un partidazo Messi, pero, el pero, o sea, cuatro palabras y un pero. No, pero los periodistas suelen argumentar y suelen decir las cosas que les parecen bien y los que les parecen mal y lo que ayuda a lo que les merece. Es lo único que estoy haciendo. Lo que ha dicho Nacho Peña... Te lo has tomado bastante mal, ¿eh? Te ha picado. Lo que ha dicho Nacho Peña es discutible. ¿El qué? ¿Has planteado un debate con Nacho Peña? Lo que ha dicho Nacho, lo firmamos todos. ¿Qué es lo que te ha sentado mal de lo que ha dicho? No, es que siempre en este tonillo, no, 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 es que me siente mal. Dice él, el Bayern de Morisco en algunas bajas sería comparable al Sevilla... No, no, no. Es un tono paternalista, no, no. Él ya viene con el discurso... Él sí que viene con el discurso aprendido desde dentro. No, no. Él ya viene maquillándose... Y tú desde el AVE, a lo mejor. Y tú desde el AVE, seguramente. No, 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 yo no. Aquí no metemos con el discurso aprendido porque el discursito en el programa se te va. Discurso aprendido lo ha dicho este señor. No, pero no. Lo que ha dicho Nacho Peña es respetable. Y tú, que tú digas... Es respetable, sí. Que tú digas, ya está, siempre, no sé qué. ¿Es que es verdad? No, Nacho lo que ha dicho, que te ha escuchado a ti durante una hora de más, que hemos hablado todos aquí, ha dicho, lo que pasa es que el Bayern de Múnich, tal y como está, sería comparable al Sevilla del otro día. Sería comparable. De cómo está el Sevilla al Bayern de hoy. Y Cristiano al Sevilla le metió tres. Dice eso. Ya. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué problema? ¿Qué polémica hay ahí? Que es una lectura suave para venir a decir lo de siempre. No, la lectura de cada uno. O Messi. Pero ¿cómo lo de siempre? Calma, la primera frase que he dicho. Pero la lectura de la suya. Un buen partido. Estamos delante del mejor jugador. Messi, hoy no es para decir, bajo mi punto de vista, y respetando mucho la opinión del compañero, no es solo un partidazo lo de Messi. Yo creo que el argumento tiene que ser bastante más rico. No es solo un partidazo. A ver, aquí lo que tú quieras que te diga. A ver, aquí lo que tú quieras que te diga. A ver, aquí lo que tú quieras que te diga. Que el caldo de ventrilo, nos quejamos de cosas... Y a ver lo que hacemos nosotros. Decimos, cuando alguien del Madrid habla bien de Cristiano o dice que me... Bueno, no sé si tú has dicho qué partidazo de Cristiano ante el Sevilla. No sé si lo dijiste. No lo sé, seguramente sí. Como no te di... No, no, no. A lo mejor lo dijiste tú por Twitter. A lo mejor no estaba. ¿Qué partidazo de Cristiano? ¿Has dicho qué partidazo de Cristiano? Lo dijiste el otro día. Yo cuando Cristiano juega bien siempre lo digo. No, es que no te vi, no vi Twitter ni una. Y me parece un jugador excepcional. Lo he dicho muchas veces. Pero aquí viene claro. Aquí nadie viene con un discurso aprendido. Ya. Aquí la gente viene con libertad absoluta. Pues entonces que no me lo diga él. Díselo a él lo del discurso aprendido. Porque me lo ha dicho él a mí. Tú vienes con un discurso aprendido. Es que ha sido él el que me lo ha dicho a mí. Es que hemos entrado en el tú más que no entiendo. En el tú más no. A mí el de... Yo creo... Habrá gente que piensa, Karma. ¿Sabes lo que va? Que obligamos a debatir. No obligamos a debatir. No, no hace falta. Escuchamos. Yo he entrado. Yusia me ha pedido mi opinión. Le pido a Nacho que salta, Karma. Y la he espetado y la he soltado. Y tú has saltado, Karma. Es una realidad. Y yo he derecho a opinar, Karma. Por favor, que me voy a poner a llorar. Oye, yo una hora esperando. Una hora oyéndome. Una hora. Bueno, ¿queréis que llore? Tengo gallina de pie. Pero Karma... Pero Karma... Pero Karma... De verdad... De verdad, vas a disfrutar al barcelonismo un día. Hablad bien del Barça. Que venga Nacho y diga... He visto el mejor jugador del mundo. Se me ha caído el babero. Karma, ¿sabes qué pasa? Está muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que para decir que Messi ha jugado muy bien el Barça también, no necesito que tú me lo expliques. Ya lo he visto y también lo he dicho. Pero estoy aquí para eso, ¿no? Vamos, para dar tu opinión. No para orientarnos a todos de nada.